...de que debemos hacer un alto y ponernos a pensar en que vivimos en un país muy lindo. Entonces queremos darles las gracias a las personas que nos invitaron y a los que nos mostraron la obra, a la abuelita, al nieto y a la pájara pinza. Vamos a darles un abrazo, un aplauso, un abrazo desde aquí y les vamos a decir muchas gracias. ¡Ay, no se escuchó! ¡Muchas gracias! Y vamos a hacer una oración para regresar y vamos a decir gracias Señor por este momento, por este ratito de amor y de mucha alegría que hemos vivido. Bendice este lugar y llévalo Señor de toda su bendición y prosperidad. Llévanos Señor a cajita, que lleguemos bien y cuídanos el resto del día. Bendice a la abuelita, bendice al nieto y a la pájara pinza, para que sigan regalándonos, su talento, que es un don de Dios. Gracias Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todos decimos, amén. Y todos decimos, amén. Un aplauso, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Aplausos!